Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, por fin el vídeo que estabais muchos esperando que es la solución al rosco grafológico que vimos en el vídeo anterior. Antes de nada, sobre todo os quiero dar las gracias a todos los que habéis participado que me habéis enviado muchísimas las respuestas, muchísimas más de los que esperaba, la verdad. Y eso me alegra muchísimo porque me alegra haberos aportado una buena herramienta de repaso de grafología y sobre todo ver también ese interés, ¿no? Ese interés por esta disciplina que muchos estáis demostrando y la verdad es que prácticamente el 90% de los que habéis enviado las respuestas estaban correctas. Quiero aclararos también que he tenido como correctas algunas respuestas que sin ser exactamente la misma terminología que yo imparto en mi método sí que he entendido que por cuestiones terminológicas, sobre todo en países de Hispanoamérica el mismo concepto lo llamáis de otra manera. Entonces, esas sí que las he tenido por válidas y os he metido en el sorteo tal y como os he comunicado al contestaros por email cuando me he enviado el mensaje con las respuestas. Así que nada, vamos allá con la solución y luego al final del todo veréis el sorteo y os anunciaré al ganador. Así que nada, atentos todos y mucha suerte. Empieza por A, forma de la escritura que denota un temperamento fuerte e inflexible, es angulosa. Empieza por B, tipo de útil de escritura más usado y que permite una presión firme y bien apoyada sobre el papel. La respuesta es bolígrafo. Empieza por C, escritura que conserva el modelo caligráfico escolar, es caligráfica. Empieza por D, tipo de palabra cuyo tamaño va disminuyendo y afilándose de principio a fin, la respuesta es decreciente. Empieza por E, relativo al tamaño de la palabra que se expande y se estira a lo largo de la base del renglón, es extendida. Empieza por F, forma de la escritura que deforma las grafías generalmente debido a la velocidad ágil y las convierte en una línea ondulada o en forma de hilo, es filiforme. Empieza por G, forma de la escritura que invierte las M's y las N's y las abre en forma de U. La respuesta correcta es guirnalda. Empieza por H, apellido de uno de los máximos precursores de la escuela emocional que afirmó duda la mente, tiembla la mano. Es Kurt Augusto Honroth. Empieza por la I, escritura cuya lectura es ininteligible, es ilegible. Empieza por J, parte inferior de las letras también denominada pie. La respuesta es jamba. Empieza por L, cómo es la velocidad de la escritura de personas perezosas con tedio, aburrimiento y falta de energía, pues tienen la escritura lenta. Empieza por M, velocidad de la escritura que se mantiene uniforme, automática, sin vida, sin diversidad ni movimiento. Es una escritura monótona. Empieza por N, nombre del gestotipo que representa pies de letras con forma angulosa, también denominada los cuchillos. Son las navajas. Contiene la Ñ, cómo es el tamaño de la escritura, característico de las personas introvertidas, tímidas y que no quieren destacar, tienen el tamaño pequeño. Empieza por O, escritura que cuida la estructura de los márgenes y el interlineado. Estamos hablando de una escritura ordenada. Empieza por P, forma de la escritura que ha madurado y evolucionado el modelo caligráfico escolar, adoptando un estilo genuino y propio de la persona que lo escribe. Es personalizada. Contiene la Q, zona simbólica de la hoja que representa el pasado, los orígenes y lo conocido. Es la zona izquierda. Empieza por R, tipo de escritura cuyo tamaño del cuerpo central es más ancho que alto. Estamos hablando de la escritura rebajada. Empieza por S, escritura cuya dirección va serpenteando sobre la base del renglón y es uno de los signos del ocultamiento y la mentira. Es la escritura sinuosa. Empieza por T, tipo de escritura cuya inclinación se encuentra muy volcada hacia la derecha y es uno de los signos de descontrol de los impulsos y apasionamiento excesivo. Hablamos de la inclinación tumbada. Contiene la U, útil de escritura utilizado en la antigüedad que se hacía con una de las partes del cuerpo de los gansos, la pluma. Empieza por V, apellido de uno de los grafólogos españoles más célebres y autor de la obra Escritura y personalidad publicada en 1961. Estamos hablando de Bells. Empieza por X, apellido del seudónimo del grafólogo fundador de la Sociedad Española de Grafología y autor de la obra Grafología Superior. Es Sandro. Contiene la Y, letra capital de una palabra que se emplea al inicio del texto y que normalmente supera en tamaño al cuerpo central del escrito. Es la mayúscula. Y por último, contiene la Z, escritura cuyo cuerpo central es más alto que ancho. Es sobrealzada. Bueno, a continuación, el momento que estéis todos esperando, el sorteo. Para hacerlo he empleado el programa Sortea 2, que es un programa de sorteos automáticos. He puesto el nombre de los participantes, que lo tenéis ahí en borroso, en el casillero blanco de arriba, para que no se vean. Y el número de premios, que os recuerdo que era un premio a elegir entre un 10% de descuento en cualquiera de los cursos de grafología y también uno de mis libros autoeditados. Podéis elegir cualquiera de los dos premios en ganador. Vale, pues vamos a sortearlo. A ver, al darle aquí a sortear. Vamos a ver. Bueno, la ganadora, la ganadora es Ori, Ori Tejedor, es realmente Ori Tejidor, el programa ha corregido el apellido, es Ori Tejidor. Y nada, enhorabuena Ori, estás que te sales, porque el otro día ganaste también el rosco en el curso presencial. Así que, enhorabuena y nada, ya sabes que puedes elegir tu premio. Y a los demás, de verdad, muchísimas gracias por participar, porque habéis sido muchísimos los que habéis participado en este juego. Y desde luego, os espero en los próximos.